¿Por qué? Porque son niños. Hay que tener el premio a todos. Para ellas también porque lo he hecho muy bien. Si lo he hecho mal, yo no le tengo nada. ¡Bravo! ¡Eso! Ahora sí, pónganse de pie todos. De pie. De pie. Ya, pero allá tienen que estar, allá como estaban delante. Allá, ya. Ahora. ¿Sí? Acá lo guardan, ¿ya? Acá lo dejo, ¿ya? Pero pónganse de pie, pónganse de pie. Ahora. Tres, dos pasos más atrás. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a bailar una cancioncita que es muy linda, que es muy bella. Agárrenlo, cuidado, cuidado. Agárrenlo, ¿ya? Vamos a bailar esta cancioncita se te dice el niño o la niña que baila, que baila. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? A ver, un ratito, a ver. A ver. ¿Ya? No sé, pero no te voy a cobrar por el canante. ¿Ya? 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 ¿Listo? Vamos a ver. Más atracito, mi amor. Mirándome a mí, mirándome a mí. Más atracito, más atracito, más atracito. Pónganse más atracito para verlo bailar. Cuando te guste, dale. Vamos a ver quién se lleva el premio. Y las palmas, señores. Las palmas. Papá, mamá, no te muevas porque si te muevas vas a perder y vas a salir a jugar. No, no, no. Sí, 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 sí. No se vale mover. No se mueva. Cuando digas la palabra, no te tienes que parar. Si te mueves un poco, tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien tu equilibrio. No puedes moverte. No puedes moverte. Y las palmas. No puedes moverte. Cuando lo hagas congelado. Niña, ven, a salir a. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco, el que es el que ha ganado Felicito a todo el mundo, este juego es acabado Yo me quedo solo un poco, el que es el que ha ganado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado ¡Fuerte la palma a los compañeros! ¡Bravo! Dos pasos más atrás, dos pasitos más atrás Dos pasitos más atrás, dos pasitos más Mirándome a mí, mirándome a mí, mirándome Miren, gracias Ya miren, escuchen ¿Acaso en este baile salió a jugar dos niños? ¿Ya? Miren, van a hacer todo lo que yo hago ¿Ya? Todo lo que yo hago ¿Ya? Todo lo que yo hago, usted lo hace ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Sí? Ya, dale Todo lo que yo hago ¿Ya? Todo lo que yo hago ¿Ya? Todo lo que yo hago 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 observan a mí como bailan ellos, esto es el inicio y las palmas, las palmas, las palmas ¡Muy bien! ¡Hay algo más! Listo, espérense Espérense, no se vayan ¡Aquí viene el sueño! ¡A los dos novios! A ver Voy a entregar regalito al niño que se ponga de pie y abrace a su mamá ¡Abracen a su mamá! ¡Chau! ¡Yo ya abracé! ¡Abracen a su mamá! ¡Abracen a su mamá! ¡Abracen a su mamá o a su papá! ¡Abracen a su mamá! ¡Abracen a su mamá! ¡Hel también se en el abrazo a su mamá! ¡Bamá! ¡No sé qué pasa! ¡Bamá! ¡Bam! ¡Bamá! voy a entregar premio solamente a los niños que están embarazando a su mamá niño que esté en medio no tengo premio solamente a los niños que están abrazando a su mamá o a su papá ¿ya? el niño que abraza a su mamá, tiene premio ¿rápido? ¡corra! ¡abrácenle a su mamá! ¡rápidito! ¡mamá dale un besito a tu niño niña! ¡mamá! ¡abrázale mi niño niña! ¡mamá! ¡aremosquízale a tu niño niña! ¡aremosquízale a la niña! ¡mamá! ¡defínale a tu niño niña! ¡inespeinalo, despeinalo! ¡dale un besito a tu mamá! dale un besito a tu mamá dale cogida a tu mamá dale cogida a tu mamá despéltale a tu mamá no 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 ya alejala tranquilo que bárbaro y acá el esposo nada no dice nada no se vayan a mover yo vengo con la segunda partecita no te muevas vamos a repartir a quien le gusta la masamorra vamos a repartir a masamorra la masamorra yo regreso con la segunda partecita la masamorra la masamorra